kotona no se ha dado a la época Es raro el que hace eso ¿Poncho ahí? No se le hizo botella Oh boluda Así entra patinando no? Así entra patinando con ella OK ¿Vale , gana? Kita saque la kommun Tengo muchos Dejo No Ni 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 Bien Ni esta es la pagina que me meti con ella